Buenos días, alumno senatino. Mi nombre es Miguel Cotrina, soy docente virtual y juntos llevamos el curso de formación y creación de empresas. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de la unidad 2, que vendría a ser la importancia de los comprobantes de pago en la gestión de las empresas. El objetivo principal es tener presente la obligación de emitir y exigir los comprobantes de pago y no ser susceptibles de sanciones por parte de la administración tributaria. A manera de introducción es importante mencionar que toda empresa se va a desarrollar en cuatro aspectos, el financiero, el tecnológico, el administrativo y el contable tributario. Justo dentro del contable tributario es que tenemos obligaciones sustanciales y obligaciones formales. Las obligaciones sustanciales relacionadas al pago de los tributos y las obligaciones formales relacionadas a la inscripción en el RUC, a la actualización de los datos, la teneduría de los principales libros contables y la emisión de los comprobantes de pago. Y ya que estamos ya dentro del contexto de cómo funciona el tema de los comprobantes de pago, a continuación vamos a dar el concepto. Un comprobante de pago es aquel documento autorizado por la administración tributaria que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. De acuerdo al actual reglamento de comprobantes de pago, la emisión de estos es obligatoria a partir de ventas mayores o iguales a 5 soles. Por otra parte, ¿por qué son importantes los comprobantes de pago? Son importantes porque nos van a ayudar a sustentar una venta o una compra. En el caso que se haya recibido un producto defectuoso, el comprobante de pago nos va a ayudar a ejercer nuestro derecho a cambio o a ejecutar la garantía respectiva. Nos va a sustentar la propiedad o posesión de estos bienes frente a terceros y nos va a sustentar la utilización del crédito fiscal en el caso que nos corresponde. En cuanto a los tipos de comprobantes de pago, de acuerdo al actual reglamento, tenemos una gran cantidad. Sin embargo, los principales son las boletas de venta, los tickets emitidos por máquinas registradoras, las facturas, los recibos por honorarios y las liquidaciones de compra. ¿En qué momento tenemos que emitir alguno de estos? Por ejemplo, las boletas de venta y los tickets emitidos por máquinas registradoras necesariamente las tendremos que utilizar en ventas a consumidores finales, a aquellas personas que no van a adquirirlos con fines de comercialización. En estos casos es que vamos a entregar a personas que no tengan un número de RUP. Respecto a las facturas, es todo lo contrario. Los vamos a entregar a aquellos compradores que tengan un número de RUP y que necesiten sustentar gasto o costo para efectos tributarios, específicamente en el tema del crédito fiscal. Respecto al tema de los recibos por honorarios, estos van a ser emitidos por aquellos técnicos o profesionales que de manera independiente realicen alguna labor o servicio a terceros. Y por último, las liquidaciones de compra. Son comprobantes de pago especiales. ¿En qué sentido? En que son los únicos en los cuales el comprador va a emitirlos, no al vendedor. Y justo se da en aquellos casos en el que el vendedor se realiza exclusivamente actividades de explotación o extracción primarias, como por ejemplo los agricultores o los pescadores. Es importante mencionar que si nosotros no cumplimos con la emisión o con la entrega de los comprobantes de pago vamos a incurrir en infracciones tributarias, las cuales de acuerdo al tipo de sanción tendremos multas o cierres temporales del local. Por eso es que es muy importante el mencionarlo y tomar conciencia que obligatoriamente debemos de entregar los comprobantes de pago. Bueno, queridos alumnos, en esta oportunidad me despido esperando hayan tomado conocimiento de la importancia de los comprobantes de pago, tanto en la venta como en la compra, cumpliendo con las obligaciones formales tributarias vigentes. Gracias.